Atravesé muchos nacimientos buscando en vano al constructor de la casa. Mas, oh arquitecto, has sido hallado. Nunca más construirás una para mí. Música Arde tu mente que espera algo más, la poesía que no rimará, la partitura de un solo compás. Ves las cortinas y no que hay detrás, sacas espinas sin ver el rosal. Del personaje querrás despertar, no tienes tiempo para respirar. Música Respira Respira Música 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 Siente el calor de tu lengua al hablar, arde tu cuerpo de tanto desear, la fantasía de la realidad, ser como uno y ganar a votar. Música Llévame por tu respiración, llévame por tu respiración. Llévame por tu respiración, llévame por tu dolor. Oh, oh, oh Cantarás en el aire La canción del océano eterno Llegarás hasta el fin Aquí Amir 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 Amir